hola hoy os voy a mostrar cómo tengo montada la red en casa de una manera en la cual tengo separada toda la domótica digamos de lo que es la red de casa o de producción le he dado muchas vueltas he hecho muchas pruebas pero bueno creo que más o menos ya lo tengo estable tengo mi propio router con su ONT la domótica como digo totalmente aislada uso un servidor DNS para bloquear la publicidad y proteger la privacidad en mi casa bloqueando rastreadores te sorprenderá todo lo que se bloquea es alucinante después se lo muestro en cuanto a tema de red wifi uso access points de unify son wifi 6 y tengo varias redes wifi en función del tipo de dispositivo a conectar en la red wifi y tendré todo centralizado aquí en este rack a eso sí con un consumo muy bajo y está listo y preparado para trastearlo y romperlo cada dos por tres antes de nada sí ya lo sé es demasiado lo sé es una flipada como os dije en el anterior vídeo y por supuesto no pretendo que copies esto en tu casa ni nada además que hay 427 maneras de hacer esto como yo lo he hecho pero yo os voy a mostrar pues como lo he instalado yo como me lo he configurado y si os doy ideas pues genial si simplemente os sirve para aprender un poquito genial o si simplemente os sirve para entreteneros pues también genial venga vamos al lío voy a intentar explicarlo todo de una manera técnica pero de tal forma que todo el mundo lo pueda entender vale bien pues aquí tenemos el rack que lo puse en el sótano lo compré hace unos meses de segunda mano en la empresa y nada pues si abrimos la puerta vemos todos los dispositivos que tengo pues encontramos por la parte de arriba unos cuantos switches seguidamente un grabador nvr para las cámaras un router si este es mi router luego os lo cuento aquí tenemos también el servidor para home assistant y aquí tengo mi nuevo servidor o homelab vale más abajo encontramos dos NAS un NAS para que no lo sepa es un dispositivo que tiene discos duros y sirve para almacenar datos en este caso pues tienen dos discos duros cada uno y si fallase un disco pues el otro disco tiene toda la información así que no habría problema vale antes que me digáis nada si ya sé tengo que peinar los cables y etiquetarlo todo pero es que todavía no lo tengo acabado aunque tengo todo documentado eso sí sé dónde está conectado cada cosa que hay conectado en cada puerto y a dónde va cada cable todo lo tengo documentado pero sí lo ordenaré un poquito y peinaré y todo y todavía me falta el SAI que aún no me ha llegado por aquí arriba en la pared como podéis ver pues tengo la central de la alarma la de ajax tengo un hub de philip hue un hub fitbi y el ONT para la fibra ah bueno también tengo el iHOS de Sonoff y tengo un dispositivo pues para hacer pruebas con home assistant y todo esto tranquilos que aunque no parezca esto no gasta mucho quizás hasta os vais a sorprender del consumo porque si su consumo actual como podéis ver ronda entre los 110 y 120 vatios ya sólo los fluorescentes que tenía antes aquí que no eran de led gastaban más que todo el rack pero bueno venga va empezamos vamos por el principio en casa tengo una conexión de fibra de lowe que lowe es la low cost de vodafone cuando me instalaron la fibra pues me pusieron este router que también lo usa vodafone y además me pusieron esta ONT de nokia primeros conceptos cuando nos instalan la fibra en casa la fibra digamos que viene desde la central pasa por diferentes equipos y llega a nuestra casa y nos conectan la fibra a un terminal similar a este de ahí conectamos una fibra a un dispositivo llamado ONT optical network terminal o terminal de red óptica que es este dispositivo que tengo yo aquí vale hay proveedores de internet que ya te instalan un router con el ONT integrado con lo que la fibra se conecta directamente al router así tienes un dispositivo menos bien pues aquí me llega la fibra y desde aquí me sale un cable de red al puerto one del router y a partir de ahí pues ya tenemos internet tanto vía wifi como por cable de red si conectamos cualquier dispositivo al router por cable pues así es como lo tiene todo el mundo en su casa cuando te hacen la instalación de la fibra yo como buen freaky que soy en cuanto me instalaron la fibra pues lo primero que hice fue quitar el router de lowe y ponerme el de xiaomi que ya tenía el ax3600 y además tenía otro ax3000 creando una red wifi mesh 6 con lo cual mejoraba bastante la cobertura de internet esto lo mostré en un vídeo anterior que os lo dejaré por aquí arriba para que lo miráis luego en ese vídeo explicaba por qué cambio los routers y por qué lo iba a cambiar al nuevo router vale pues después de llevar usando el router de xiaomi más de dos años hace un par de meses decidí montarme mi propio router si este es mi nuevo router un protekly vp 2410 es prácticamente un mini pc con ventilación pasiva es decir no tiene ventiladores ni hace nada de ruido y además consume muy poco tiene cuatro puertos de red a 2,5 giga y además tengo instalado open sense en el open sense es un sistema operativo open source similar a pfsense o pfsense basado en freebsd y básicamente es un router y un firewall o router y cortafuegos a la vez vale es muy potente con él puedes hacer muchas cosas crear redes virtuales es decir vlans montarte una vpn instalar directamente servidores dns ahí configurar el dhcp infinidad de cosas es muy potente y el firewall es muy potente también eso sí a la mínima la puedes liar pero bueno haciendo un poquito las cosas bien no hay problema yo por ejemplo fundamentalmente para lo que le he usado ha sido para separar las redes he creado una red separada para toda la domótica otra red para las cámaras y otra red digamos la de producción o la de casa que es para los teléfonos las tablets los ordenadores y eso así cada red es aislada de las otras aunque desde la red digamos de producción puedo acceder a todo y podrás configurarlo todo como quieras entrar un poquito más en profundidad más adelante en el vídeo realmente como digo se puede hacer infinidad de cosas con este sistema del router pues tengo conectado tres switches a él el primero es un switch de unify que tiene cuatro puertos poe en el cual están conectados los dos puntos de acceso digamos para la red wifi es un switch administrado vale ahí puedes gestionar todo el tema de las uvelans y todo de ahí cuelgan un switch para domótica exclusivamente para donde conecto todos los hubs domóticos cableados y otro switch para los NAS el servidor y mi pc en concreto es un switch con puertos de 2,5 gigabits para cada uno de ellos además también tengo conectado el nvr para las cámaras directamente pero como digo lo cambiaré por otro sistema en cuanto tenga tiempo así que el nvr en breve irá fuera vale como dije antes a mi casa me llega la fibra y se conecta a un ONT y de ahí sale un cable que va al router este router protectly obviamente no tiene ONT así que tengo que conectar la ONT al router protectly pero ocurre una cosa en poco tiempo tengo pensado cambiar de proveedor de fibra así que no sé si me instalarán otra ONT o vendrá digamos un router con ONT integrada así que lo que hice fue en navidades me compré ya que estaba de oferta una ONT es esta de aquí es de Ubiquiti la creo que se llama UFiber Nano G o algo similar bien y diréis y para que la compraste básicamente la compré para no depender de nadie es decir de ese modo si me doy de baja del ONT y contrato a Orange siempre tendré mi propia ONT que por ejemplo imagina que luego me contrato a Orange y me viene un router con ONT integrada pues tendré un problema así que me tendría que comprar una ONT para poder usar digamos mi router con open essence ya que no tengo digamos ONT integrada en ese router así que dije hay una oferta me la compro y ya está de ONT hay varios fabricantes y modelos yo me compré pues una sencilla de Ubiquiti como os digo la verdad es que es bastante chula porque además tiene un display en el cual muestra información variada por ejemplo el nivel de la señal el tráfico de la red la IP del dispositivo y digamos es táctil le tocas y va cambiando de opciones y luego pues a ella le llega el cable de la fibra y sale un cable de red que va directamente al router para darle internet importante tú no puedes cambiar así como así una ONT primero de todo tienes que poner digamos una que sea compatible con el OLT es decir el OLT es el dispositivo que está en la central telefónica o en el ISP en el cual tu ONT se va a conectar a él vale entonces en función del fabricante pues son compatibles unos ONT u otros lo explico así para que me entendáis bien vale hay varios fabricantes de OLT y no todos los ONT o ENT son compatibles con todos los OLT así que antes de comprar un ONT hay que informarse sobre la compañía que tienes de digamos de servicio de internet y que OLT usa para ver si son compatibles con lo que vas a comprar es un poco lío pero bueno es muy sencillo si vas a cambiar de proveedor o si tienes un proveedor y quieres comprar un ONT pues asegúrate del proveedor que uses de internet si usa Alcatel, Huawei, Song, Ubiquiti no sé hay muchos fabricantes para saber si es compatible o no porque si no comprarás uno que no te sirva vale bien decides cambiar tu ONT no voy a entrar mucho en profundidad pero básicamente no es cambiar no es quitar y poner sino que necesitas sacar una clave de tu anterior ONT para ponerlo en el nuevo ONT yo lo hice de la siguiente manera al tener la ONT Nokia antigua pues me conecté directamente a ella y saqué el ONT ID o el ONT ID después en el ONT nuevo pues copié ese código directamente donde pone plan password y además en esta ONT de Ubiquiti tienes diferentes profiles o perfiles para en función del OLT al que se conectará pues seleccionar digamos unos campos u otros esto tiene dos opciones o probar todos los profiles directamente o informarte de cuál te sirve a ti antes de hacer nada bien pues ya tenía la ONT lista ahora pues toca conectarla al router al puerto 0 y obviamente toca configurar el router pero antes necesitaba los datos PPPoE de mi router vale básicamente el nombre de usuario y la contraseña hay proveedores que si les llamas pues te lo facilitan tranquilamente en mi caso Louie dijo que me acueste que me olvidase que no me daban nada así que me tuve que buscar la vida el proceso de sacar los datos de PPPoE pues si queréis que haga un vídeo pues dejármelo abajo en los comentarios y ya os lo explicaría porque es un poquito largo como para explicarlo en este vídeo bien pues tenido ya todos los datos configuré la interfaz ONE con la VLAN 24 que es la que usa Louie en mi caso y de ese modo pues ya tenía internet pero bueno va vamos a conectarnos al router y os explico rápidamente cómo se hace esto así a grande escala venga pues esta digamos es la interfaz gráfica de mi router vale el dashboard así principal entonces nos tenemos que ir aquí a sistema vamos aquí pues te podemos ver las rutas alta disponibilidad el gateway y actualización de firmware actualizaciones logs sistema vale pues nos teníamos que ir digamos a interfaces primero de todo lo que tenemos que hacer es irnos a other types en VLAN pues hay que crear una VLAN vale sería el botón app y puedes poner aquí el dispositivo y en que puerto digamos va a ir conectada en este caso lo muestro la primera que creé fue la VLAN la 24 que era para conectarme yo a internet y lo asocié al puerto 0 y como la asociamos pues si nos vamos aquí donde pone assignments pues teníamos que seleccionar digamos la VLAN y agregarla la agregaríamos aquí y ya está una vez la teníamos puesta aquí pues básicamente lo primero que hay que hacer es activar la interfaz y en este caso seleccionar el tipo de interfaz que es vale por defecto sale como non y la puedes seleccionar con una ip estática pero este caso como era digamos la pata one puedes poner ppp oe y aquí nos sale directamente el modelo y teníamos que poner el usuario y la contraseña lo guardamos y listo ya tendríamos conexión a internet lo siguiente que me tocaba era digamos crear la VLAN me creé varias VLAN como lo hice pues aquí me fui a VLAN y creé tres como podéis ver una para CCTV es decir para las cámaras otra para la domótica y otra la LAN digamos la de producción la 50 es la LAN la 200 domótica y la 100 de CCTV creas las VLAN y luego tienes que digamos asignarlas pues a una interfaz vale pues por ejemplo esto se puede hacer de muchas maneras se puede hacer únicamente con una interfaz y pasar todas las VLAN a modo digamos de trunk vale y en ahí digamos por un único cable pasarían digamos todas las VLAN la 50 la 200 la 100 irían conectadas al switch pasarían al switch vale yo lo que he hecho ha sido digamos para cada interfaz como tengo cuatro interfaces y como siempre estoy haciendo pruebas pues me he asignado cada VLAN a una digamos a una interfaz de red del switch diferente vale porque lo he hecho así básicamente porque a veces estoy haciendo cambios desconecto un cable quito el otro pruebo otro quito un switch me conecto un dispositivo luego otro y para no estar tirando digamos toda la red abajo pues me lo he montado de esta manera para que siempre si estoy haciendo cosas de domótica pues que la pata digamos donde está conectado toda la LAN ordenadores las teles tablets móviles y todo eso funcione sin problemas o si estoy jugando con las cámaras que no afecta al resto vale pues yo me lo he montado así pero a ver hay 42.500 maneras diferentes de montarlo pero bueno yo lo he montado así bien cuando tiene digamos confiado por ejemplo la interfaz como he dicho la WAN era el tipo PPPoE y en cambio la LAN la domótica o la CCTV pues la asignamos tipo estática IP es decir IPv4 y le ponemos un rango yo en este caso a la LAN de producción le he puesto 1 1 2 1 6 8 31 la de domótica es la 10 10 200 y la de cámaras es la 10 10 100 bien una vez tienes digamos las VLAN las interfaces creadas pues tienes que irte a servicios y tenemos que configurar el DHCP es decir el servicio para que proporcione IPs ¿cómo se hace esto? pues básicamente cuando tú creas digamos una interfaz y una VLAN pues te sale aquí en DHCP el DHCP para activarlo para cada red únicamente tienes que pinchar en habilitarlo y ya te sale todo automáticamente lo único que hay que hacer es especificar el rango por para que no andar IPs digamos en todo el rango entero yo por ejemplo el de domótica he puesto desde la 10 10 200 100 hasta la 10 10 200 150 que seguramente tenía que subirlo porque sólo 50 IPs en nada me voy a quedar sin IPs vale ¿qué más cosas he configurado? el list time que por defecto estaba en 7200 segundos y lo he subido a 86 mil 400 segundos básicamente 24 horas y poquito más hay más opciones pero bueno de momento lo he dejado todo por defecto bien importante como podéis ver por ejemplo esta es la digamos la DHCP de domótica vale y estamos viendo que pone DNS server que le está dando una IP de un rango diferente es decir la 1 1 2 1 6 8 31 2 y esta red digamos la de domótica es la 10 10 201 si nos vamos a LAN pues lo mismo es el DNS el servidor DNS es la 2 esta está en su propia subred y si vamos a CCTV la 10 10 101 bueno este no tengo DNS porque para las cámaras no necesitaba pero básicamente he creado digamos un serie de DNS usando el pie hall que básicamente esto es un bloqueador de publicidad y bloqueador de rastreadores para todo el tema de las métricas como podéis ver pues por ejemplo queries bloqueadas todas las peticiones 26 mil 381 tengo una lista con 320 mil dominios que bloquea diréis que significa esto básicamente cualquier dispositivo que conectas a tu red empieza primero por temas de publicidad y luego segundo por rastreadores a enviar digamos información hacia afuera como podéis ver top de dominios bloqueados pues mira aquí información que se intenta conectar a Microsoft a Amazon, logs.netflix, MSN, Nexus Rule ni idea no sé qué es esto esto más de Amazon, telemetría de no sé qué Cloudfront, Nexus Office App no sé qué otra vez de Microsoft y como podéis ver aquí pues puedo filtrar incluso bueno esto es digamos una lista un top top de clientes que están bloqueados solo pues este este es mi ordenador luego este es un dispositivo de domótica esto es una televisión un dispositivo de domótica está enviando constantemente todas estas son las requests que han sido bloqueadas por ejemplo si nos vamos a queries bloqueadas mientras carga pues vemos aquí todo lo que está bloqueando mira telemetría estos vídeos esto es publicidad esto es publicidad de de Samsung, logs.netflix está todo esto lo tengo ya bloqueado esto es google analytics esto es de microsoft 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 netflix y si buscamos por ejemplo Samsung que dirá Samsung sí sí la televisión una vez únicamente conectada a internet aunque sólo estés viendo la televisión mirar Samsung Cloud Solution Samsung Cloud Solution GMP Samsung no sé qué Samsung no sé qué Samsung no sé qué Samsung 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 Ad Samsung Ad es decir constantemente está enviando y recibiendo información así que os recomiendo encarecidamente que os pongáis bien sea un pie hole o un adware o cualquier sistema para bloquear publicidad y rastreadores porque constantemente está enviando basura vuestros dispositivos vale pues recapitulamos mis redes pues todas menos la de cámaras que esa no tienen usando como servidor DNS lo que es el pie hole el pie hole lo tengo en el servidor vale que lo tengo con un proxmox con virtualización ahora mismo todavía estoy migrando todo lo que tengo en el antiguo servidor y de momento sólo tengo el pie hole metido en un contenedor y en otro tengo metido digamos el unify controller y diréis esto para qué es pues esto lo uso para controlar digamos básicamente el switch gestionable de unify y los puntos de acceso wifi os lo muestro va bien pues esta es la consola donde tenemos digamos el dashboard pues con los clientes que están activos los access point y en las gráficas si no vemos a la topología pues aquí podemos ver realmente el mapa es un poquito cutre vamos a ver lo intentamos hacer así lo alejamos un poquito o lo acercamos vamos a girarlo y podemos ver digamos e incluso el tráfico va a mostrar todas las gráficas del tráfico vale bueno nuestros dispositivos rápidamente tengo un switch puede de ocho puertos de unify y luego tengo digamos los access point compré tres realmente los u6 plus que son wifi 6 son súper pepino son muy potentes los usamos en la oficina y tal van súper bien compré tres pero al final con dos es suficiente es decir mes de sobra al final el tercero tengo sin abrir porque pensaba que necesitaría tres pero lo es sobredimensionado y de momento tengo dos no se caeré con el tercero no sé si lo pondré o si lo venderé no se caeré pero bueno de momento tengo en una caja vale básicamente bueno podemos ver digamos todos los clientes que están conectados aquí tanto por cable como por wifi que sea bueno por cable digamos conectados a este switch y por wifi a los access point los que están conectados a nuestros switches no lo podemos ver podemos configurar digamos pues los puertos del switch asignarle las diferentes vlans activar el poe digamos la electricidad digamos alimentarlos por la electricidad por ejemplo los access point yo no los tengo conectados a la corriente sino que a través del cable de red mediante poe se alimentan por los cuatro primeros puertos son poe en este caso por ejemplo este lo tengo desactivado el poe que no de corriente pues tengo aquí podemos gestionar los puertos podríamos ver las vlans y la configuración de los puertos si nos vamos a los access points bueno pues poquito más podremos ver digamos en que digamos en que access point hay conectados que clientes que dispositivos por ejemplo en este pues del sótano hay unos 24 dispositivos y en este que pone arriba pues hay conectados 19 dispositivos podremos crear las redes wifi por ejemplo yo tengo creadas tres redes wifi vale esta que pone exploit hack domo no internet y cámaras cada una está en una vlans diferente así que yo cuando me intento conectar a una red pues por ejemplo la exploit hack digamos la de producción la de domo no internet pues está únicamente la uso para domótica y esta red no tiene acceso digamos ni a la de producción ni a la de las cámaras únicamente tiene acceso al dns cómo hacemos eso ahora lo explicaré la cámara pues lo mismo únicamente tiene acceso a cámaras y al dns cámaras no tiene acceso a internet domo no internet sí que tiene acceso a internet aunque yo he puesto domo no internet y la exploit hack tiene acceso a todo vale pues podemos crear las redes wifi las redes normales con las vlans y la configuración hay un montón de historias vale y cómo gestionamos el tema del acceso de una red a otra y tal pues lo hacemos digamos en el open sense me voy digamos apartado donde pone firewalls y en reglas donde pone rules y aquí pues tengo las reglas pues para cada red pues por ejemplo en la domótica que tengo pues tengo digamos tres reglas por aquí podría crear 25.000 reglas lo que se te ocurra pero yo lo tengo sencillo al final como hice un compañero desde radio keep it simple mantenerlo simple porque si no cuanto más complejo lo haces que ya bastante de por sí he liado la causa cuanto más complejo lo haces después para los problemas es más complicado intentar solucionarlo pero bueno básicamente la primera regla es que desde toda la red de domótica únicamente es decir tengo permitido el acceso por udp es decir como es dns por acceso udp al servidor digamos al pay hall vale para hacerlas para hacer las consultas dns después tengo una regla que básicamente la red de domótica no puede acceder a la red de producción de ninguna manera yo si me conecto a la red de domótica no puedo llegar ni a mi pc ni a los teléfonos móviles nada no tiene manera está todo capado y luego puede acceder a internet por ejemplo la de cámaras pues obviamente sólo puedo acceder digamos tengo una regla para acceder a desde la red de producción a las cámaras y las cámaras no pueden salir a internet ni nada porque ahora mismo tengo con el nvr cuando cambie a un sistema diferente que no sé si voy a usar free gate o si voy a usar algo con synology ya veremos cómo lo hago pues esto lo cambiaré y el alan pues ahora mismo me permito a todo tengo acceso a todo pensé de crearme una vlan una red sólo digamos de admin de administración para mí conectar mi equipo y por ejemplo mi teléfono y algo más y que pudiese acceder a todo y la digamos la red de producción a aislarla que no pueda acceder a nada pero al final era liar la cosa demasiado y no sé quizá algún día si tengo tiempo lo hago pero de momento lo dejado así obviamente tengo pendiente también el tema de la vpn aunque ahora mismo no lo necesito pero para el tema de las cámaras lo estoy haciendo digamos con clauser es que os lo mostraré en otro vídeo porque no tengo en este servidor y no puedo acceder ahora pero básicamente uso clauser el sido tras o el cero tras básicamente me desplegado un contenedor me crea una cuenta he creado una configuración y a través del dominio pues me conecto directamente a las cámaras hacen un túnel encriptado y no necesito vpn ni nada me montaré el servidor de vpn que lo puedo montar aquí directamente en el open sense para conectarme siempre que lo necesite pues al pc de casa y controlar cualquier cosa pero de momento no tengo configurado pero bueno que sepáis que se puede hacer bueno se puede hacer muchísimas cosas puedes crear también vpn pues copen open vpn o wire guard lo que quieras esto da muchas opciones pero bueno no me voy a enrollar más todo esto todavía no lo tengo acabado como he comentado cambiaré el sistema de cámaras además me tiene que llegar el SAI para proteger todo el rack y de ese modo si me quedo sin electricidad así pues me dará unas cuantas horas electricidad del SAI y podré seguir teniendo pues todo funcionando internet los servidores y todo además lo que hice antes de nada fue tirar una línea directa desde el cuadro eléctrico es decir puso un magneto térmico de 16 amperios únicamente para el rack y la domótica los servidores todo así tengo protegido este circuito por ejemplo si marcho de vacaciones pues podré bajar todos los magneto térmicos que no necesite dejar por ejemplo la nevera y el de rack y el resto pues bajarlos vale antes de terminar el vídeo un par de temas que me han preguntado la gente el primero era de que porque uso un sistema digamos un router con un sistema operativo en lugar de usar un propio router en sí porque me decían que al usar un mini pc o un sistema digamos un hardware dedicado con un sistema operativo pues que el digamos me iría todo más lento que con un router y bueno realmente esto no es así es decir aunque no lo creáis pues tu router tiene un chip que es bastante cutre es pequeño y con su procesador cutre y además usa su sistema operativo en este caso mi router usa un procesador celeron que dirá un celeron sí sí pero es más que suficiente tiene 8 gigas de ram y un ssd vamos que va de sobras para lo que lo uso y no no hay problemas además el software que tiene es decir el sistema operativo open sense es basado en pf sense es similar a pf sense y esto es una máquina es una bestialidad es más además que crees que usan los isp en sus centros de datos usan routers tochos con su procesador sus tarjetas de fibra y sus sistemas operativos así que no no es ningún problema usar un equipo así como router incluso ya os digo y os demuestro que va muchísimo mejor tienes más flexibilidad y puedes hacer muchísimas más cosas que con el router de la operadora yo siempre recomiendo a la gente si tienes las ganas conocimientos y estás preparado quitarte el router de la operadora porque a la larga son menos problemas bien y el siguiente tema que quiero dejar claro es que si esto se puede hacer de 20.000 formas diferentes hubiera sido como he dicho más sencillo poner un enlace troncal con un puerto tram y todas las VLANs ahí y a partir de ahí pues distribuir en diferentes switches yo lo he montado así primero porque como constantemente estoy tocateando y cambio cosas por esto ahora pongo lo otro ahora cambio un switch ahora pongo lo otro pues no quiero que cada vez que haga cambios pues que me afecte todo y me tiene toda la red abajo porque de hecho haciendo las instalaciones previas pues ya me pasaba al final decidí hacerlo así para evitarme problemas si un día instala un switch para domótica me da igual que se me caiga la domótica pero que el resto me funcione así que me lo he montado de esta manera cada uno pues lo hará como quiera de hecho me estoy montando un entorno de test de laboratorio para hacer pruebas tanto de domótica como de mi homelab ya os digo yo lo he montado así que cada uno se informe bien piense lo que necesite y lo monte pues como mejor le convenga o mejor lo necesite en fin esto se me está largando demasiado qué tal qué os parece la flipada que me he montado en casa interesante no demasiado lo haréis de alguna otra manera alguna sugerencia recomendación venga va dejarme en comentarios qué os parece y si queréis más vídeos detallados de algo en concreto o si queréis el paso a paso de todo pues si mucha gente lo pide pues me pegará la matada y lo replicaré desde cero y nada si habéis llegado hasta aquí pues venga dejarme la palabra central esa será la palabra del vídeo central así sabré cuántos valientes se han tragado el vídeo entero un poquito más como siempre muchas gracias por todo darle un like si os ha parecido interesante suscribiros si todavía no estáis suscritos y nada muchas gracias por todo de nuevo y nos vemos en la próxima un saludo hasta luego adiós un saludo